Hugo Ventieri, presidente de Racing Club Chivicoy, en esta oportunidad para hacer referencia a la actualidad de las diferentes disciplinas de la institución. Bueno, sí, mirá, gracias a Dios es una institución con bastante actividad deportiva. Bueno, contamos hoy en día con hockey sobre césped, pelota paleta, rugby, básquet, natación, billar, y natación que es uno de los deportes, básquet, perdón, que me olvidaba del básquet. Bueno, natación es una de las actividades en la cual tenemos muchas actividades que somos únicos en Chivicoy, desde el rugby, la natación, el hockey, la pelota paleta, son actividades que no hay otros lugares que se practiquen. Así que, y te contamos hoy con un caudal importante de gente que practique las distintas actividades. Mirá que el club cuenta hoy con aproximadamente 1.300 chicos y adultos que practican esas distintas actividades. Para una institución es muy importante ese número, ¿no es cierto? Haciendo un poco de memoria, yo hace mucho tiempo que estoy en la institución, presidiendo la institución, bastante, como 25 años que estoy. Este año cumplo 25 años como presidente y me acuerdo cuando empecé a manejar el club, teníamos 280 socios. Bueno, quiero decirte con esto el crecimiento de las instituciones. Hoy contamos con 2.500 socios e incorporando todas las actividades que te mencionaba. La importancia de que la gente se acerca a las instituciones, a los clubes, a practicar deporte hoy, ha cambiado. Y los padres también apoyan a los chicos para que practiquen deporte, que es tan importante, ¿no es cierto? Hemos visto que además de practicar deporte en las diferentes disciplinas, los deportistas se reúnen para recabar fondos, ya sea con espaladas, chompanes, que se hacen acá fuera del club los domingos. Sí, correcto, correcto. Pero hay algo que es más importante, por supuesto que recaudar los fondos es importante, y es una forma de que los chicos empiecen a tomarle el valor y el sentimiento a la institución. Pero yo creo que en alguna oportunidad, que lo menciono permanentemente, las chicas de hockey, por ejemplo, verlas fabricar empanadas, chicas que en su vida han tocado nada, pues 12 años, 13 años, pero empezar a elaborar las empanadas con cariño para venderlas, para recaudar un pesito para poder practicar el deporte. Porque no solo es que no hay que regalar el pescado, sino enseñar a pescar. Esa es la función que tenemos que cumplir los directivos de las instituciones. Como ver también, cuando hacen los dancing o no sé cómo le llaman ahora, los chicos, el baile de los chicos los días viernes, que las chicas venden las entradas, juntan el pesito y arman todo eso, y los padres estando en la barra, atendiendo la barra, viendo que no hay consumo de droga, ni cigarrillo, ni alcohol. Todo eso tenemos que luchar, pregonar para que exista todo eso, ¿no es cierto? Porque en una sociedad que viene llenándonos de vicio, hay que tratar de, por lo menos las instituciones, cumplirle el rol que nos corresponde, de enseñarle a los chicos la educación en eso. Haciendo referencia a lo que usted habla de la importancia de los chicos y también haciendo hincapié en la natación, la importancia es que desde que tan chiquitos empiecen a competir, como hemos visto acá, lo que sucede en el club. Claro. Sí, sí, hay chicos que ya vienen desde 3 años, 4 años, empiezan en el club con la colonia de vacaciones. Y después siguen. Y fíjate vos qué caso, el Racing que tenemos en funcionamiento, el Jardín de Infantes, una actividad que me había olvidado, que es tan importante tener el Jardín de Infantes, que a partir del mes de noviembre lo vamos a tener, hoy lo estamos haciendo en una casa fuera del club, ¿no es cierto? Pero a partir de noviembre ya va a estar integrado en la esquina del club, el Jardín de Infantes, que los chicos ya les van, desde chiquititos están en el club permanentemente, o sea que la importancia de una institución, ¿no es cierto? Informar a la comunidad cómo funciona el Jardín de Infantes, ya que hace referencia. Bueno, el Jardín de Infantes hoy es maternal, o sea con chiquitos desde 6 meses a 3 años. A partir del año que viene vamos a tener 3 años en adelante, porque no teníamos las comodidades necesarias para poder seguir brindando para chiquitos mayores. A partir del año que viene sí vamos a tener la posibilidad de que los chicos mayores de 3 años puedan tener el Jardín de Infantes en el club. Así que funcionamos a partir del año que viene con los chiquitos mayores. ¿Funcionan mucho de turno? Ahora estamos desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Generalmente son muchos chicos que están en doble turno, porque los padres trabajan, entonces dejan los nenes, pero estamos hablando siempre del maternal. ¿Pero para ir finalizando, informar a la comunidad que Racing Club es una institución que trabaja para satisfacer las necesidades de todos esos socios que usted mencionaba al principio? Sí, por supuesto. Y creemos que estamos en el camino acertado para llevar a los chicos por el buen camino. Luchamos permanentemente, sabemos que no es fácil lograr conseguir gente para trabajar, hay muchos desgastes, pero bueno, gracias a Dios contamos con una gran masa societaria que apoya a la institución, así que bueno, pensamos seguir por el buen camino. Este año cumplimos 100 años, va a ser un año muy especial para Racing, porque en el 9 de julio cumplimos nada menos que 100 años. Bueno, es una institución, es un paso muy importante para la institución que vamos a volcar todo para tener la gran fiesta, el gran festejo de los 100 años. Muchas gracias.